Es que tú fíjate, solo ya con las bengalas, con los juegos artificiales... Es que aquí en Europa te cierran el estadio. El eterno debate. ¿Quién anima mejor? ¿Dónde se vive más el fútbol? Latinoamérica, Europa, Asia, África, Oceanía... Todos los continentes. No, a ver, sí que hay mucho pique siempre entre Europa y entre Latinoamérica, entre la TAM, cómo se vive el fútbol... Es que si en Latinoamérica se vive mucho más, se va más a muerte con los equipos... Que en Europa siempre todas las gradas la gente está sentada... Pues hoy vamos a ver quién anima más, Europa o Latinoamérica. Vamos a darle. A ver, Manchester United. A ver, no está mal, pero esto es antes del partido. Luego después del partido o durante el partido, pues se relaja bastante el ambiente, la verdad. Pero bueno, esto es la salida de los jugadores. Y ojo, Colo-Colo ahora. Es que esto es una locura. O sea, tú ves a la gente subida, las vallas, las bengalas que lo tapan todo. Está solo una cuarta parte. Lleno el estadio, el Colo-Colo. Y para mí esto es más impresionante que todo Old Trafford cantando el Glory, Glory Man United. O lo que estuviesen cantando. Es que es otro rollo. Aquí por seguridad en Europa no te dejan hacer esto. No te dejan ni meter bengalas. Y menos que la gente esté ahí saltando en las vallas, tirando papeles higiénicos. Que ya he visto algún que otro. El campo lleno de papel también. Esto en Europa es impensable. Es impensable. A ver, el Atleti. La afición del Atleti. Mira, el Vicente Calderón. Que esto ya no existe. Fue derruido y se pasó todo al Wanda. Metropolitano. El Atleti es una de las aficiones, para mí, que más anima de España. La más americana. Por llamarlo de alguna manera. Yo he estado en este estadio y cuando hacen esto, de verdad que es de piel de gallina. Para mí esto es impresionante también. Partido de Champions, además. Pero claro, es que luego ves esto con las bengalas. Fuegos artificiales. Que está tirando la gente fuegos artificiales. Que vale, es el club nacional de Uruguay. Que tienen banda. Que tienen una orquesta. Es que tú fíjate. Solo ya con las bengalas, con los fuegos artificiales. Es que aquí en Europa te cierran el estadio. Es que te mueves. Te vas moviendo tú solo. Vas saltando, tío. Tú imagínate ser jugador y estar calentando con esto. ¿Cómo será luego el partido? Es que sales a arrancarle la cabeza al rival. Le arrancas la cabeza. ¿Cómo vas a perder en tu cancha? ¿Cómo vas a perder en tu cancha? Bueno. El You Will Never Walk Alone. Esto tenía que salir sí o sí. Me. ¡Volta! 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 Otro rollo, ¿eh? Esto es brutal, ¿eh? Bueno, Tigres, México. ¡Guau! Esto, 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 vamos. Es una sacada de rabo. Es una sacada de rabo. O sea, toda esta gente va desnuda. Me está pareciendo espectacular, de verdad. Quete la bandera gigante de México. La incomparable. Con la incomparable garra del Tigre, me parece que ponía por ahí. Incomparable hay una sola. No, no lo veo bien. La incomparable... Grada de Tigres. La incomparable grada de Tigres. Bueno, Bernabéu. Que esto, aquí en el Bernabéu, yo lo siento mucho. Pero que haya una grada animación. O sea, que sea el propio club el que diga, mira, vamos a hacer una grada animación. Porque aquí no anima a nadie. Porque lo que le pasa a los clubes grandes es que la mayoría de personas que van son turistas. Que van a ver un partido. A mí esto, de verdad, me parece curioso. Cuanto menos que sea el propio club el que diga, vamos a hacer una grada animación. Que todos vayan de blanco siempre. Que canten estas cosas. O sea, es como que el fútbol para mí tiene que tener libertad brutal. Tiene que ser de libertad brutal. Que cada uno cante lo que quiera. Que la afición es, no sé, que se conozca allí. Que vayan cantando, que vayan haciendo comunidad allí. No que sea algo establecido. Que obviamente que el Real Madrid tiene también unos hinchas de locos. Pero la forma de hacerlo del club se me hace muy artificial. Se me hace muy artificial, de verdad. Es la de, va a haber una grada animación solo aquí. Y el resto del estadio ves que no tiene nada que ver con esa grada animación. Bueno, y el del megáfono, el del megáfono que no falta en ningún partido de Champions. En todos los partidos de Champions que veo, el del megáfono lo escucho desde casa. Es que esto es otro rollo. Ya te llevas una banda de música. Fíjate las gradas, tío. Es lo que os decía. O sea, en el Bernabéu o en fútbol europeo están todos como muy ordenaditos. Sí, se anima tal. Pero es que aquí la gente encima la valla. Uno encima del otro. Un tío con silla de ruedas que de repente se levanta, coge la silla de ruedas y empieza a hacer así con la silla de ruedas. O con muletas. O sea, es que esto es otro rollo. Esto es otro rollo. Y esto será un día tranquilo. Además, un día que no ha ido mucha gente. Tampoco que no se ha montado ninguna. Ningún herido. O sea, esto es un día tranquilo. O sea, los días de derbis o los días así buenos. O sea, un estadio en Latinoamérica, o sea, yo creo que revienta. Revienta. Lo mítico que se dice además de que se mueven los estadios allí. O sea, yo creo que eso pasa cada fin de semana. O sea, que me parece de locos. Aquí en Europa, vamos, en poquísimos estadios lo he visto. Bueno, el muro. El muro amarillo del Borussia Dortmund. Una grada enorme, enorme, enorme que se le pierde la vista desde abajo. Que parece que no tiene fin. Estos animan también. Estos animan. Joder, que se animan. Míralo. No he estado nunca en este estadio y tengo unas ganas increíbles de ir. Mira, mira cómo saltan también, ¿ves? Ojalá entender qué dicen, tío. Es que para mí, o sea, el alemán es acojonante. Es acojonante. Es como que alguien se atraganta y está haciendo los ruidos de... Y para ellos es un idioma. Para ellos es un idioma. Fíjate qué grande es la grada, ¿eh? Impresionante. ¡Nos vamos a Brasil! ¡Nos vamos al Corinthians! ¿Esto es dentro del estadio? El estadio tiene... No, es un aeropuerto. Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Lo digo, joder, qué estadio más moderno con escaleras mecánicas y todo. Nah, esto es una locura. Aquí ganaría algo el Corinthians si se han pirado al aeropuerto ahí a... A darles besos en la boca a los jugadores, fíjate. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo vibra la cámara, tío! ¡Qué locura, tío! Es que imagínate ser jugador... Imagínate ser jugador salir después de ganar un título y encontrarte con esto, tío. La Juve más paradito, ¿ves? Es lo que os digo, mira lo que montan unos en un aeropuerto. Lo que montan algunos en un aeropuerto y estos, pues, ahí están. Nada, más ordenaditos. Sentaditos todos. Ni bengalas, ni nada, ni una bufandita así, tampoco. Nada de nada. Mucho más calmado, ¿eh? O sea, gritan, animan, pero... Pero mucho más calmado. River Plate. Fíjate, ¿ves? Pasas de ver sentadas a las personas sin moverse, así como puedo estar yo, haciendo así. Muy bien, muy bien, muy bien. Y de repente te encuentras esto. La gente ahí, lo que les han dado esto hinchable, que parecen almohadas, tío. Es como que te llevas tu almohada de casa haciendo así, en plan de... ¡Aquí voy a dormir esta noche! Y mira, mira todo. Mira todo. Es que no es solo una gradita, unos ultras, unos fans. Es que es todo el estadio. Es todo el estadio. ¿Cuántas personas hay aquí? Todas. Con su bufanda, con su cosa blanca, con su cosa roja. Haciendo así, cantando. ¡Vamos a salir canciones! ¡Otra vuelta vamos a dar! ¡Que lo dedican a la dulce y a la fila! ¡Manchester! ¿Ves? Compárame esto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahora sí! ¡Esto sí! Por cierto, tengo ganas, tengo ganas de elegir equipo ecuatoriano. Que muchos me están diciendo que a quién le doy. Así que voy a ver también vídeos de cómo son los equipos ecuatorianos. Y en un vídeo, probablemente en un directo en Twitch, que tenéis abajo en la descripción, el enlace al canal, elegiré también los suscriptores que me líen también un poco a ver qué equipo, vamos, de qué equipo de ecuador sería. Yo necesito tener un equipo en ecuador, ahora que me habéis dado esta bienvenida también. Hay mucha gente que me está diciendo, ¿qué tal Barcelona? Al Barcelona de Guayaquil. Otro es al MLEG. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que ver, hay que ver lo que tiene cada uno. Los Beatles. Na, 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 na. Boca Juniors, fíjate. De cantar Los Beatles, el EJUD, que no es ni una canción del club, que es una canción popular, que les ha gustado eso y la han hecho suya, pues aquí tendrán 400.000 cánticos solo para cada jugador, ¿sabes? Para cuando hace una buena jugada, tenemos cántico. Para cuando falla un gol, tenemos cántico. Para cuando está en el banquillo, tenemos cántico. Para cuando se lesiona, tenemos cántico. Para cuando le dan una patada, tenemos cántico también. Para cuando va al baño a cagar, tenemos cántico también. Para animarle a echar todo lo que tenga dentro, todo el veneno. O sea, es que me parece acojonante. Acojonante, de verdad, es otro rollo. Es otro rollo, totalmente sincero. También os digo que hay mucho más peligro. Entrar a un estadio, te pueden pasar muchas más cosas, con todo lo que leemos también en las noticias aquí, de que pasa muchas desgracias también en muchos estadios latinoamericanos. Pero obviamente, experiencia futbolera, estar en un estadio así, que vibra... Joder, qué hostia le da al micrófono. No pasa nada. Y que te envuelve... O sea, que no conozco a muchas de estas aficiones, y hay algunas que estoy así, sin darle a su equipo, ni irle a su equipo ni nada, pues es que te hacen meterte de otra manera. O sea, no sé, yo creo que en Europa se anima, se anima, pero en Latinoamérica se vive. Se vive el fútbol completamente de otra manera, de un nivel que nosotros todavía no hemos alcanzado. O sea, en Europa marcas un gol, y hay aplausos que paran al minuto, y yo creo que en Latinoamérica tu equipo marca un gol, y los aplausos no se paran. El que se para es el mundo. O sea, es algo totalmente distinto, mucho más pasional, y no sé, o sea, para mí no tiene ni punto de comparación. Vamos, ya sabéis, por lo que he estado comentando en el vídeo, lo que me parecen las dos aficiones. Y yo, desde Europa, pues me da un poquito de envidia también ver cómo se anima y cómo se jala también a los jugadores en Latinoamérica. Y vosotros, ¿qué opináis de la afición europea, la afición latinoamericana? Me hubiese gustado que hubiese salido también algún equipo de Ecuador, que igual habrá que hacer también alguna reacción más adelante sobre cómo se vive el fútbol en Ecuador. Ponedme abajo también en comentarios lo que os ha parecido este vídeo, con qué hinchada os quedaríais, y nos vemos como siempre en el próximo. ¡Chao, chao!